¡Suscríbete al canal! Bueno, esto lo dijo el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, que sostuvo que esperan crear un mercado con mucha competencia. El gobierno evalúa ampliar la reducción de aranceles a la importación de productos electrónicos desde televisores hasta teléfonos celulares, con el fin de facilitar el acceso de los consumidores a una mejor tecnología. Portal, reporte austral, distinguen al BT, fue por la utilización de home banking y dispositivos móviles para operaciones bancarias. Este indicador destaca que los clientes del Banco de Tierra al Fuego son los que en mayor proporción han migrado sus operaciones de cajeros automáticos a plataformas online. En el último año se incrementó un 55% la cantidad de usuarios de la aplicación LinkCelular, y esto significó un crecimiento del 73% en la cantidad de operaciones a través de este canal. Portal Actualidad TDF, comenzó la temporada de pesca deportiva. ¡Qué entonación le da a nuestro locutor! Me da hasta cositas seguir leyendo. Bueno, voy a tratar de decir... Comente, comente. Desde hoy y hasta el primero de mayo del 2017 estará abierta la temporada de pesca deportiva en la provincia. De acuerdo a las normas vigentes se podrá sacrificar un ejemplar por día y por persona, si no se va a poder transportar más de una pieza por pescador habilitado y hasta el cierre de la temporada va a ser obligatoria la devolución de las piezas capturadas. Así que bueno, ahí arrancó la temporada de pesca para todos aquellos aficionados, como por ejemplo nuestro sonidista Javier Soto. Y hubo algunos adelantados, algunos adelantados que están teniendo algunos problemitas porque los engancharon con algunas truchas que no tenían que sacar, así que bueno, lo comentábamos ayer. Pero bueno, arrancó la temporada de pesca para todos los que les gusta la pesca. Y hay que cuidar el recurso, hay que cuidar el recurso natural, así que nada, mejor hacer una pesca deportiva, ¿sí? Con la devolución como comentábamos en la noticia. ¿Le gusta la pesca? Sí, sí, es linda. ¿Venimos al piso, le parece? Sí, ya estamos, ya estamos. ¿Estamos en el piso? Yo estaba mirando por tanto, pero yo seguía viendo ahí al muchacho pescando y me quedé a pescarlo. Claro, el periodo de adaptación es para Jorge. Lo que pasa es que para allá me cuesta. Bueno, ¿estamos en el aire? Sí, estamos en el aire. Klaus, no te preocupes que yo te salvo. ¿Qué tal, bienvenida? Yo te salvo. Ese soy yo. ¿Sí, te ves? Bueno, vamos a presentar a nuestra invitada. Es por eso que nos trasladamos hasta el Libro. Obvio. Porque tenemos una invitada que ya le agradecemos su presencia. Estamos con Maya Muriel. Ella es, bueno, una de las vecinas voluntarias y que organizó un poco esta movida de la campaña A Limpiar Ushuaia. ¿Cómo estás, Maya? Bien, gracias. Gracias por invitarme otra vez. Claro, porque al principio la invitamos para que nos comentara un poco, bueno, en qué consistía la campaña. Y bueno, y la idea hoy es, bueno, hacer un balance. Porque la idea era realizarlas durante todo el mes de octubre, en el mes de aniversario de la ciudad. Exacto. Bueno, la idea original de A Limpiar Ushuaia, que les traje para que tengan los logos, era realizar esta campaña, sí, durante todo el mes de octubre, en relación a lo que es el aniversario de la ciudad. Sí, ese fue como el proyecto original o la idea que tuvimos, ¿no? Y finalizarlo el 31, como para darle un cierre y poder hacer un poco un balance de qué pasó, ¿no? O sea, a raíz de esto. Bueno, el balance todavía estamos ahí. Lo que vimos es que hubo una muy buena predisposición de la gente. Mucha gente se sumó. Bueno, de hecho, ustedes se sumaron. Acá yo quería traer a un líder voluntario y en realidad vos, María Laura, sos una líder voluntaria que te ofreciste a limpiar todo lo que es alrededor del canal. Sí, sí. Y bueno, justamente de eso se trataba, ¿no? De que cada uno pudiese liderar su campaña en su barrio, ¿sí? Y tuvimos 36 limpiezas en total en el mes. Bien, bien. Sí, la verdad que no teníamos una expectativa, no es que dijimos, bueno, mínimo. Realmente era lo que se pudiera y en función de lo que la gente estuviese dispuesta a hacer. La verdad que para mí, en lo personal, creo que fue súper positivo. Es súper positivo y más o menos de 250 a 300 personas deben haber estado movilizadas limpiando la ciudad. Así que muchísima gente, porque más entre 10, 10 era el promedio de cada campaña. Algunas tenían 2, otras 25. O sea que personas, muchos chicos también acompañando. Claro, un jardín, por ejemplo, se prendió. Bueno, grupos de trabajo, digamos, barrios, vecinos, ¿no? La idea siempre, o sea, que esto quizá a veces cuesta, porque es diferente quizá a las campañas de limpieza que estamos acostumbrados. Que de hecho yo antes participaba yendo a limpiar como grupo organizado, a limpiar la costa. Acá lo que propusimos es que cada persona se ocupe de su espacio y no nosotros como grupo ir a limpiar en diferentes sectores. Entonces era un poco más ambicioso, ¿no? En algún punto porque depende de la buena voluntad de cada barrio y de que haya alguien que diga yo. Sí, la responsabilidad de cada uno también, ¿no? Claro. Exacto, que es el espacio que después vos podés cuidar. Porque si vamos todos a limpiar, como siempre, vamos todos juntos como pasó con la costera, ¿no? Y después volvés al año y ves que se llenó de vuelta de basura y no lo pudiste. Sí, como está pasando hoy con basura cero que están haciendo en la Ruta 3. Bueno, lo de basura cero me parece excelente. Me parece una propuesta de todos los años, pero también nos pasa eso, ¿no? Que encontramos un montón de basura por todos lados, ¿no? Sí, claro. Y nos quedamos con esta sensación de que para qué limpiamos si después otra vez se vuelve a generar esta basura. Sí, sí, sí. Eso te iba a decir, digamos, más allá de estas campañas de limpieza que está bueno porque son contagiosas, ¿no? Es esto de, bueno, por ahí a nosotros nos decían, ¿para qué vas a limpiar si después, bueno, se vuelve a ensuciar? De hecho, a los dos días creo que se volvió. Nosotros hicimos la convocatoria acá en el canal para hacer, es como vos, por ahí no tenés un parámetro porque es la primera vez que lo haces. Así que, bueno, fuimos cuatro, pero bueno, vamos a apuntar que la próxima, como vos, esto sirve como parámetro para la próxima, para que después sí tengas un objetivo, digamos. Y esta vez fuimos 250, bueno, para la próxima tenemos que ser 500. Igual está buenísimo que sean cuatro, o sea, ya ser cuatro es un montón, eso también hay que verlo. Sí, como ya decía, ahí empiezas que la noche son dos voluntarias. El hecho es iniciarlo, ese es el tema. Y también el hecho es pensar que uno puede, ¿no? Que se puede, o sea, decir, bueno, yo me propongo y no importa si estoy solo. Tuve el caso de una puntual que, bueno, cuando no eran barrios era más difícil convocar, porque eran vecinos. Entonces era lo que tratábamos de evitar. O el aeropuerto el fin de semana pasado, que no hay un vecino para convocar y a veces salen de un día para el otro también, con poca organización. Porque mañana nos juntamos, bueno. Y fueron dos vecinas y se llenaron un contenedor entero. Claro. O sea, realmente con una predisposición que a veces vos no podés creer lo que es capaz la gente de hacer y está buenísimo. Como también no se puede creer lo que es capaz de hacer la gente al otro día de que vos limpiaste. Porque de repente vos llenaste un contenedor, te sacan toda la mugre del contenedor, te lo vacían un día y pasás a los dos días y la gente sigue tirando la mugre fuera del contenedor. Bueno, sí, esto es un tema de educación que nos va a llevar muchísimo tiempo. Esto es como un, como yo digo, nosotros lo que podemos hacer es educar con el ejemplo. Claro. O sea, de mí las políticas, o sea, no me puedo, o sea, no dependen de mí. Yo creo que sí deberíamos cambiar un montón de cosas. Ojalá que en algún momento se lo planteen en serio el tema de las multas. Claro. El tema del control, o sea, porque realmente se necesita. El tema de las botellas, la cantidad de botellas que hemos sacado. Y eso es una ley. Botellas y bolsas de residuos que, gracias a Dios, ahora están prohibidas, pero igual bolsas de residuos de años. De años. De años, increíble. Ahora nosotros el fin de semana nos fuimos con una empresa de turismo a limpiar lo que es el mirador del lado escondido y nos metimos, bajamos por lo que sería el camino viejo y entramos en un bosque increíblemente hermoso, lleno de bolsas y de todo lo que era material descartable. A ver, cuando a mí me dicen a quién le corresponde la limpieza, que no te corresponde, que no tenés que limpiar. Y estábamos metidas en ese bosque y decís, y esto a quién le corresponde, ¿no? O sea, con el tema esto de las obligaciones y hasta qué punto y hasta dónde estamos llegando nosotros como seres humanos, ¿no? Al punto de estar en una excursión y tirar el descartable que ya no utilizamos, ¿no? Una consultita para María. A ver, ¿se está convocando a los niños en particular para concientizarlos a futuro? Muy buena pregunta. Mira, para mí es fundamental el tema de los chicos. Yo propuse escuelas. Cada una de las voluntarias que organizamos lo que fue es proponer escuelas. En mi caso particular yo propuse el jardín donde fueron mis chicas y el colegio donde van mis hijas ahora. O sea, el jardín sí se sumó, que es el jardín que era que estés. ¿Notás en algún punto de que se perdió Ushuaia limpia como era hace como 10, 15 años atrás, que había muchas campañas de muchas asociaciones? A mí me parece que Ushuaia está sucia hace más todavía, o sea, más tiempo. Yo creo que Ushuaia se perdió la limpieza. En realidad quizá éramos pocos y no había todavía educación de que había que limpiar. Igual no creo que sea una sola responsabilidad del colegio, creo que es de la casa y que el colegio acompaña. Sí, sí, es cultural, es cultural. Sí, el colegio a veces nos ayuda a que los lleven a la casa cuando en la casa no está. Yo en el caso del jardín creyente puedo decir que es excelente en materia de cuidado del ambiente, cómo trabajan ellas, María José y Gaby Sosa. O sea, lo viví como mamá que participó y bueno, fue lo primero que me dijeron sí, hicieron dos campañas. La primera acompañaron un montón, eran casi 25 papás y un montón de nenes. Lamentablemente justo ese día les tocó muchísimo viento, los chicos eran tan chiquitos que se volaban ellos. Así que quedaron los más grandes nada más, quedaron los de la sala de 4 y de la sala de 5. Y al día siguiente, como era solo vidrios, la semana siguiente no los convocamos porque íbamos a levantar vidrios particularmente. Pero como vos decís, ¿qué sirve el ejemplo? El ejemplo y estas pequeñas acciones que son contagiosas y que generaron cambios positivos. La idea es, lo bueno de esto, uno nunca sabe, uno da una idea y después no sabés qué cantidad de gente la va a adoptar o no. Y en realidad lo bueno es que la adoptó muchísima gente y que si no, no hubiese sido posible. O sea, yo siempre digo, esto no es de alguien en particular, sino es de toda la gente que se suma. Y en lo personal, creo que fue súper positivo y creo que sigue siendo porque me siguen contactando. De hecho, el fin de semana que viene ya hay dos programadas. Claro, pues eso te iba a preguntar. Bueno, estaba pautado solo para el mes de octubre, como decías al principio, pero la idea es continuar. La idea es continuar. Obviamente que llevo muchísimo trabajo, la verdad que yo no sé cómo voy a seguirlo. O sea, digo, bueno, necesito, quizás se necesitan muchas más manos porque hay que contestar, hay que estar atento. Hay mucha gente que necesita más colaboración, hay gente que se organiza rápido, fácil y no necesita nada. Y otra que te pide muchas cosas y hay que estar tratando de que lo pueda resolver. Y también lo que vimos, y creo que es una necesidad que surgió a raíz de cuando empezamos a limpiar, fue en mejorar los espacios que ya limpiamos. O sea, dijimos, bueno, ahora los limpiamos. ¿Por qué no le damos un poquito de valor a estos espacios a través de distintas ideas que ya van a surgir, que ya están ahí? Sí, una de las propuestas que ya nos juntamos este viernes es empezar con lo que se llamaría sembrar Ushuaia. A trabajar sobre lo que sería traer el bosque un poco a la ciudad y trabajar con repique. Vamos a ver qué sale, el viernes nos juntamos a hablar de esto. Pero muchos de los barrios que limpiaron dicen, ay, ¿por qué no ahora nos ponemos unas plantitas? ¿Y por qué no ahora quizá cambiamos o pintamos? Eso también es bueno, que cada uno sienta el lugar como propio y que se preocupe por verlo mejor, tanto desde la limpieza como desde... Y aparte donde no hay mugre, la gente no tira. Eso también, a veces pasa que hay basura y ahí tiran todo. Bueno, pasa que alguien te tira algo en algún espacio verde y directamente empiezas a transformarse en un basurero. Lo vimos eso muchísimo, quizá en lugares donde habían dejado materiales de obra abandonadas, que eso también es un tema, encontramos televisores, calefones, o sea... Sí, lo que buscas. Lo que quieras y cuando hay una necesidad porque hay una recolección de voluminosos que pasa y hay un día. Y esto es una cuestión, digamos, de educación y cultural, ¿no? Y también la obra, si se fue, tiene que estar limpio. Claro. Pasó también mucho de obras públicas abandonadas o hace un año tiradas. Es netamente de educación porque por ahí también pasa que estás en algún lugar, que acá tenemos un montón de lugares hermosos donde podemos ir a compartir el fin de semana y eso, y uno ve el de al lado y a veces por ahí se lo decís y terminás creando un conflicto porque la gente no entiende el por qué y le importa muy poco y terminás teniendo discusiones. Playa Larga, por ejemplo. Sí, sí, sí. Bueno, eso ya es un tema, bueno, lo Playa Larga, yo cuando propusieron Playa Larga, la verdad que obviamente cada uno que propone es libre y va a donde quiere y me parece bárbaro. Playa Larga es un tema que cada fin de semana se tiene que ir a hacer una limpieza prácticamente. Entonces ahí dependemos de otras acciones que ya nos superan a nosotros como vecinos. Y creo que, bueno, que de a poquito eso va a ir cambiando a medida que nosotros querramos vivir en una ciudad más limpia, ¿no? Es como que un poco el empuje de a poco hay una conciencia más ambiental. Hacia arriba. Y creo que también habíamos perdido la capacidad de ver la mugre. Entonces esto fue una manera de evidenciarla. Hay gente que me dice, no, pero si no está sucio. Y mirás y digo, ¿cómo no la ve? No parecía y de repente empezás a encontrar cosas que están enterradas. Totalmente. Yo cuando vine acá, ustedes dijeron, no está tan sucio. Y yo lo primero que hice cuando vine al canal fue, digo, ¿cómo está la vereda de sucia? Y me imagino que no sé cuántas bolsas de basura ustedes sacaron. Sobre todo gotejas. Impresionante la cantidad de gotejas. 30 bolsas de basura. Y solo, digamos, en un entorno. En cuatro cuadras. En una cuadra. No, en una cuadra. Una manzana, menos, menos, la mitad, porque hicimos todo el frente, todo acá adentro. Sí, sí, sí. Eso es lo que me parece que no sé, la gente perdió la capacidad. Estamos tan rodeados de mugre que perdimos la capacidad de darnos cuenta. Y los que no son de acá se asustan. Sí, 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 es verdad. Se asustan, ¿eh? Yo vivo, yo trabajo con turistas y no lo pueden creer. Dicen. Sí, en un entorno natural tan único que nos rodea. Qué barbaridad, cómo viven. O sea, realmente les da susto. Entonces digo, guau, ¿no? Nos perdimos la capacidad de ver cómo estamos viviendo y lo poco que estamos cuidando a nuestra ciudad. Bueno, es un llamado de la atención y, por supuesto, digamos, un mensaje positivo, ¿no? Lo importante es que desde el lugar que nos toque, colaboremos. Que haya gente así como ustedes que se preocupe y que sea un efecto multiplicador para que cada uno se concientice y se preocupe un poco por el lugar en el que vivimos. Y entonces empiece a tener un poco más de sentido de pertenencia al lugar donde estamos. Claro, tal cual. Maya, para aquellas personas que, bueno, como decías, necesitan manos, colaboración, que se quieran sumar o quieran hacer algún aporte, ¿cómo pueden usar? Bueno, está la página de Facebook que es Alimpiar Ushuaia. Directamente nos escriben ahí y ahí contestamos, o sea, si quieren organizar. La idea siempre, insisto, es tu barrio, tu cuadra, tu plaza, el lugar donde vos habitás continuamente y donde vos lo vas a poder cuidar y conservar limpio. Entonces, lo ideal es la cuadra. Si querés, dos cuadras, tres cuadras. No, juntarte con tus vecinos. Y, fundamental... Sí, incluso como vecino, digo, también pienso tirar los residuos en el horario, que vos sabés... Es como que yo digo siempre, eso está implícito. Si saliste a limpiar es porque te interesa... O sea, todo lo demás lo vas a hacer porque ya saliste a hacer algo que es más de lo que deberías, ¿no? Ni hablar de los que tienen más cotas, claro. Esto es una excusa, digamos. Lo que están haciendo ustedes es una excusa para que la gente... Porque de repente esto tendría que pasar sin que ustedes salgan, ¿me entendés? Cada uno tiene que preocuparse por tener... Lo que pasa es que hay cosas que yo me di cuenta que no... Las personas no se las plantean que les corresponden. Una es la vereda. Claro. La vereda es como... O sea, sí, la vereda es nuestra, es el vecino. O sea, eso hay mucha gente que no... O sea, de hecho, el colegio... No, pero tiene que ver con esto, con la discusión, con la discusión. O pasá por el centro y mirá las veredas y te vas a dar cuenta que perdimos la idea de que la vereda es nuestra. Eso se perdió. Y después, bueno, así como que creen que no contaminan, pero después... Ay, no me di cuenta. Eso nos pasó mucho con algunas cosas que la gente revierte, pero no sabe que está actuando mal porque es el conocimiento. ¿No será que venimos de creer que tenemos muchos derechos y pocas obligaciones en realidad con la sociedad? Sí, también. Bueno, el tema de los derechos y las obligaciones es un tema largo. Sí, es un tema largo. Sí, viene por ahí. Y cada vez más, no, que empieza que ya están educando solamente explicándole los derechos y no las obligaciones a las responsabilidades. Eso, bueno, ya nos metemos, vamos, en otro tema. Pero bueno, cada uno sabe. Algo importante que les quería decir de las limpiezas, del tema de los barrios. Bueno, una que no es que vamos a limpiar y otra que inviten a sus vecinos, aunque no los conozcan. Hay mucha gente que me escribió enviándome las fotos de limpiezas que hizo en forma espontánea. Yo ya no las incluyo dentro de la campaña porque la campaña fundamentalmente lo que busca es replicar. Y la réplica solo se puede lograr si nosotros lo difundimos. Entonces, está buenísimo, al contrario, suma un montón. Ojalá todos automáticamente, espontáneamente nos juntáramos a limpiar. Pero la idea es convocar a los vecinos porque es gente que quizá no se lo plantea y uno le da la posibilidad. Sí, 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 sí. Entonces, solo están contabilizadas las limpiezas que se hicieron en forma, digamos, de convocando, organizando. Con cierta difusión. Con cierta difusión y convocando. Ahora, las limpiezas que tenés ahora en noviembre, ¿en qué área son? Me acuerdo de, bueno, de una creo que es una escalera, la verdad no me acuerdo bien dónde. Está bien, pero si no consultan ahí en la página. Y después está el barrio La Bolsita. Bien. Sí, que ella ya me dijo que ya son casi 15, o sea que están súper organizados en el barrio. Pero bueno, esas todavía no las, el mañana las vamos a subir. Seguiremos en contacto. Gracias, como siempre, por venir a difundirlo. Y bueno, estamos para lo que necesiten. Bueno, muchas gracias. Y esperamos que ahora con el A Sembrar Ushuaia, gente que, yo digo, quizá gente que no limpia, pero sí le gusta plantar y se quiera sumar y vamos a estar ahí en la página de A Limpiar Ushuaia. Ahí estaba, entonces. Buenísimo. Muchas gracias. Y también, vos también te podés sumar. A limpiar Ushuaia no tiene que ser cuando se hacen las campañas, tiene que ser todos los días, a cuidar el lugar donde vivimos. Jorge, ¿a dónde vamos? A Tolwin, vamos a ver. A Tolwin, vamos a la farmacia del turno. Es la farmacia Tolwin Lucas Bridge, 245. El teléfono, 0291-1548-9646. En realidad es un celular, no un teléfono. Y el teléfono es este, 492424. Misma característica. Ya les cuento, para el próximo bloque, terceras jornadas nacionales de trabajo social. Y aquí nos informan todo en el próximo bloque de Esta Tarde Estás Informado. ¡Suscríbete al canal!